Mañana hemos visto al Infantil B contra el San Gabriel, un amistoso que ha acabado en empate a cero. Y ahora a partir de las 12 veremos un auténtico partidazo entre el Juvenil A contra el Girona en el campo. Barça que se le conan Arnau Rafuz en portería. Miki Joanola, lateral derecho. Diego Almeida, Chad y Riyad, pareja de centrales. Alex Valle, lateral izquierdo. Pochito que se llama Josep Luis Díaz Bentanyols. Pochito es su apodo. El Girona es Alex Marsal. En que entre ambos conjuntos vemos la piña del Juvenil A antes de este encuentro. Una piña muy importante para darse ánimos. En el que en el once titular del Barça repiten hasta 7. No por dos goles a cero en un auténtico partidazo de los futbolistas dirigidos por Óscar López. Que ganaron sobradamente al Bayern de Múnich en lo que respecta a la Youth League. Los primeros equipos ya fue otra historia. Ahora, en los últimos años, ha dejado de ser tan común que sea el portero o el capitán. Ojo a la acción. La falta sobre Miki Joanola. Joel Roca. Miki Joanola le ganó la posición y la falta. Era falta más de peligro cuando tiene el balón. Y Lías. Y Lías puede rematar. Y Lías en el recorte. Pero se hizo un lío con el balón. Recuperó. Quemo. Este delantero tan potente. Ya vean qué cabalcada que tiene. Quemo. Delantero centro inaugural de Liga del Girona. En el uno a uno. En el que empató contra el Europa. El conjunto gerundense. El gol del Girona fue tanto. Fue obra de Quemo. El jugador nacido en el Campillo. Localidad de Huelva. La falta sobre Alex Garrido. Un jugador que, por favor, miren cualquier gesto, cualquier detalle. Cómo se mueve. Cómo quiere salir al contragolpe. Envío en largo para Quemo. Ojo a la acción defensiva de Alex Valle. Espectacular el lateral izquierdo. Porque si no, ponía la directa. Quemo sí se para el juvenil A. Qué bien Alex Valle. Llegando en última instancia. En las primeras jornadas. Ha cosechado dos empates. La pared entre Josep Sardá. Entre Alex Garrido y Víctor. Y Luzzi. Perdón. Porque al final la jugada. Lo que había intentado Alex Garrido. Si llega a salir. La combinación entre Luzzi y Alex Garrido. Y después la vaselina. Que la pared de Luzzi con Fermín. Buenísimo Fermín dentro del área. Disparo. Fuera. El disparo de Fermín. Se notó que su posición más extremo controló. Y el disparo con pierna izquierda. Su pierna menos hábil. Es más que género porque es más que un club. Esta camiseta conmemora esa acción reivindicativa. Ojo, la acción de Josep Sardá y el gol. Gol, 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 gol. Gol de Josep Sardá. Gol del extremo Mallorquín pero anulado. Por fuera de juego. Fuera de juego de Josep Sardá. Supongo que será fuera de juego. Porque falta no puede ser. No hay falta. Desde esta repetición no se puede apreciar si era fuera de juego o no. Ojo, que ataca el Girona. El disparo y el gol. Pues el gol de Unai Hernández. De pasar al 1-0 de Josep Sardá que no valió en el marcador. Y ahora en la siguiente jugada. Marcó el Girona. Marcó Unai Hernández. Qué disparo. Potentísimo. Llegando hasta la frontal del área. El jugador con el dorsal 10 del Girona. Y eso sí, marcó un auténtico golazo. En la primera oportunidad de peligro. En la primera acción que anotamos. En el minuto 38. Qué disparo. Y el gol. De este jugador de Unai Hernández. Que la temporada pasada estaba en el juvenil B del Girona. Hace dos años estaba en el cadete del Girona. Así que un jugador formado en la casa. Y es un capaz de revolucionar partidos por sí solo. Qué bien Alex Garrido. Qué detalle. Combinando con Elías. Centro del área de Elías. El centro de Elías. El remate de Alex Garrido fuera. La que acaba de tener Alex Garrido. Que se lamenta. Se pone una ocasión más clara que esta. Pocas tendrá. Además le vino el balón hacia su perna buena. La derecha. Para el conjunto azulugrana. Mientras que el Girona. Dos jornadas disputadas. Dos empates. Y además dos empates a uno. Falta favorable al Girona. Falta en la zona del medio campo de Diego Almeida. Sí. Falta clarísima. Falta dura. Se ha jugado la tarjeta. El Girona en la primera parte. La falta de Diego Almeida que se llevó por delante a el media punta. Por esta acción. En una falta sobre Unai Hernández. Que ataca por banda izquierda. Es Joel Roca. El ex de las categorías inferiores del Barça. Joel Roca en cara hacia dentro. Buscándolo. Ángulo de tiro. Sigue Joel Roca. Puede disparar. Joel Roca dentro del área. Cae al suelo. Reclama penalti. Por un golpe en la cara. Creo. La jugada individual de Joel Roca. Y después Chadi Riad. Que sí que es cierto que va con el brazo. En zona de remate dentro del área. Pero ninguno de ellos pudo rematar. La acción de marcas a todo dentro del área. En la frontal. Mejor dicho en la media luna. El disparo. Salió mordido. Porque llegó a rozar con la punta de la bota. Un defensor local. Y es córner. Para los culés. El segundo saque de esquina del partido. Para el juvenil Aumar Callado. Que es el medio centro. Pero que también tiene mucho vuelo. Y llegada. Como se ha visto en esta jugada. Y qué acción. Luzzi. Balón en la frontal del área del Giona. Ojo que puede salir al contragolpe. Conjunto local. Se despliegan. Es un 4 contra 3. Joel Roca. Dentro del área. Joel. El recorte hacia dentro. Joel Roca sigue. Joel Roca. Fuera. La oportunidad que acaba de desperdiciar el extremo izquierdo del Girona. Fue. Y si es verdad. Pues no. No fue por protestar. Sino por esta falta. Deja la ley de la ventaja. Y después la acción. Clarísima de Joel Roca. Y también la falta de competición oficial. Los ha ganado todos. Ilías Akomach llegando hasta la línea de fondo. Saca al centro el segundo palo. Despeja de puños. El portero. Joel Ruiz. Dejar de puños. Ilías Akomach. Que es lo que le pedíamos en esta segunda parte. Está entrando más en juego. En la primera parte. Gol de Unai Hernández. Tienen 38. Juvenil A cero del centro. Ojo. La acción de Stannis Pedrola dentro del área. El remate. Lo paró Joel Ruiz. Otra vez la acción de Stannis. Paró nuevamente. Primera gran oportunidad en esta segunda parte del Juvenil A. Estuvo en las botas de Stannis Pedrola. Encara hacia adentro. Buscándolo. Ángulo de tiro. Finalmente el pase en corto para Marcas Adoy. Este con Miki Yonola. Apertura. Banda derecha para Stannis Pedrola. Que se va de su primer defensor. Stannis en la línea de fondo. Saca al centro. Segundo palo. Josep Sardá. Gol. 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 Gol de Josep Sardá. En la primera parte marcó. Pero se lo anularon. Y en la segunda mitad. Sí que ya no perdonó. Y marcó de cabeza. Gran jugada individual de Stannis Pedrola. Espectacular el centro al segundo palo. Medido a la cabeza de Josep Sardá. Y marcó en un remate. Que fue directamente como mandan los cánones. Apuntando. Para que el balón no se pierda por encima del travesaño. Y no pudo pararlo el portero local. Joel Ruiz. Marcó. El Juvenil A. Marcó Josep Sardá. Empate a uno en el marcador. Entre Girondenses y Azul Granas. El partido que se pone aún más vibrante. Con este. Elías. Apertura. Banda derecha para Stannis. El autor pase de Stannis. Dentro del área de Stannis. Sigue con el balón Stannis. Para Víctor Barberá. El gol. Víctor Barberá. Gol, 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 gol. Entrar y besar el santo. Gol, 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 gol. Entrar y marcar el tanto. Gol, gol, gol. Gol de Víctor Barberá. Que es un killer del área. Por eso es el máximo goleador de este Juvenil A. Con tres tantos. Y con el que acaba de marcar. Ya suma cuatro goles en tres partidos. Para Víctor Barberá. Acaba de darle la vuelta al marcador. El Juvenil A. De Óscar López. Gracias a este tanto de Víctor Barberá. Que como controló. Y cuando el balón le llega a Víctor Barberá. Se cuecen cositas. Y con tan solo un control orientado. Y el remate con pierna izquierda. Su pierna menos hábil. Pero marcó el gol Víctor Barberá. Minutos 76. Hay que estar muy atentos. Porque el resultado aún es muy corto. Y cualquier jugada aislada puede causar mucho peligro. Ojo, la acción de Quemo. Bien, Marc Casado. Que ahora se vuelve a cajar nuevamente. Del Ibraf. En esa jugada que cayó al suelo. Pero ya Quemo se había ido de Chad y Riyad. Y Marc Casado. Espectacular. Parece que Marc Casado podrá continuar. Que se debe haber hecho daño en un dedo de la mano. En esta acción. Y ahora cuando cayó al suelo hace unos minutos se hizo daño. Y ahora es lo que le hace daño. Que el hecho de que se haya hecho daño en la mano. Stanis está haciendo un recital de lo que tiene que hacer un extremo. Y final del partido. La tercera victoria del Juvenila lo celebran los jugadores azulgranas. Porque esta victoria muy trabajada. Que ha sido muy sudada. Pero que finalmente el Juvenila que suma los tres puntos. Y es la tercera victoria en tres jornadas del Juvenila. En este inicio de temporada. Un inicio inmejorable que estamos viendo siempre en directo por Barça TV y Barça TV Plus.